Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Música ¿Cómo están ustedes? Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Mi nombre es Lili Arellano y bueno recordará usted que la semana anterior anduvimos de compras allá en un centro comercial para el Walmart para encontrar, tratar de encontrar los ingredientes que íbamos a necesitar para nuestra cena de Navidad Hoy nos encontramos en el Mercado 23, es el mercado más viejo de Cancún, el primer mercado que hubo en esta ciudad que inclusive en alguna ocasión ya fue restaurado por Felipe Amaro en los inicios de su administración Jesús Osejo, entonces director de obras públicas, amigo nuestro que en paz descanse se encargaba de ver que las instalaciones de este mercado fueran las apropiadas Hoy nos da pena, aquel mercado era un mercado limpio, bonito, pero hoy parece olvidado por la autoridad municipal Completamente olvidado, porque para ellos lo interesante es la aprobación de las tarifas de estacionamiento Seguro, allá en los centros comerciales, pero no vigilar, no se trata solamente de la limpieza, sino el drenaje de este lugar El evitar los malos olores y ahora con sus intentonas de llevar a la privatización a rastro Bueno, ya le mostraremos en el transcurso de este programa cómo se está expandiendo la carne y si a eso le vamos a agregar la participación de terceros para hacer negocios. Pues como ya le comenté en algún momento, hace unos días, pues estamos expuestos al gato por liebre o vaya usted a saber a qué. Vamos entonces a ir viendo cómo se va a desarrollar. ¿Te llevan pollo para fin de año? Sí, llevan pollo, gallina, pavo. Alguna vez tienen pato. ¿Pato para fin de año? ¿Y ustedes tienen pato? No, no he pedido. ¿De dónde se los traen los patos? De aquí, de León a Vicario. ¿De León a Vicario? De Borracha. ¿Cuánto vale el kilo? El pato entero, doscientos pesos. Un pato entero, doscientos pesos. Ah, sí, ya no lo tienes ahí porque no es muy... Sí. ¿Verdad? Oye, qué caro es el hígado y las mollejas. ¿Qué ya se venden tanto? Sí, es mucha demanda. Las alas, hombre. Si las alas antes ni... Las regalaban, eran para los perros. Ahora ya es botana, lo recabamos. Ahora ya es botana. Gracias. Hasta luego, que les vayan. Pues, dicen que de ver se antoja. Y ahora para Año Nuevo, quedaremos de cena. Puede ser un poco de lo que sobró en Navidad o un mucho de lo que sobró en Navidad. Puede ser que ya las fiestas, las posadas nos hayan dejado verdaderamente muy mal. Pero, fíjese que, qué diferencia de papayas, ¿eh? Miren qué bonitas. La fruta se ve... Se antoja un poco más cuando uno viene al mercado y está consumiendo de una manera diferente los productos del campo mexicano. Pero volvemos a lo mismo, pues, necesitamos las cebollas, el jitomate, los ajos, los chiles. Pues, tal vez se decida nuevamente por una pierna, ¿verdad? Y esta parte del mercado ha sido acondicionada y más o menos reparada con puros parches, fíjese. Con puros parches, ¿eh? No para más. Le decíamos que allá en el norte del país acostumbran, si ya cenaron pavo en Navidad, bueno, pues, en Año Nuevo hacen los tamales. Los tamales son pequeños. Entonces, estas hojas de tamal tienen que cortarse para reducirlas y poder hacer un lazo con la misma hoja del tamal que les permita amarrarlo. Y su relleno es carne molida con pasas, almendras, jitomate, ajo, cebolla, acitrón. Y con eso rellenan el tamal. La parte que cubre el relleno debe ser muy delgada. Hay quienes prefieren, en lugar de esta carne dulce, hacer una especie de ropa vieja, pero sin tanta cebolla e incluyendo chile ancho en su preparación. Igual, se rellenan de la misma manera y la capa de masa es extremadamente delgada. Hay quienes también, fíjense, que mandan a preparar su cena de Año Nuevo. Deciden que ya tuvieron mucha chamba en Navidad, ya cocinaron demasiado, y que entonces mejor será encargarlo. Y pues hay quienes, ya hay casas acreditadas que se dedican a preparar los romeros, el bacalao, etc. Pero yo no sé si también en los mercados se ven a esa tarea. Señorita, ¿podría encargarle mi cena de Año Nuevo? ¿Podría encargarle mi cena de Año Nuevo? ¿Sí? ¿Qué tienen para Año Nuevo? Tenemos pierna horneada, manejamos... Bueno, a veces la gente no quiere comer pavo, y tenemos pierna horneada, y tenemos desde el lado hasta la pierna. A ver... Fíjense, entonces ya se ahorra, ¿verdad? Todas las horas ahí en la cocina, detrás de la cocina. Y esta es la pierna. Señorita. Vamos a esperar un poco porque, como podrá usted ver, en este local del Mercado 23 hay mucha gente. ¿Cuánto cuesta el kilo? ¿O cómo me la llevo? El kilo de 350 lleva salsa de tomate, un litro de salsa de tomate, chile habanero, ensalada y tortilla. ¿La ensalada de qué es? Es la ensalada, tiene repollo, cebolla, lechuga y cilantro, va todo reparto a la ensalada. ¿Es una ensalada verde? Exacto. ¿Y pavo no tienen, verdad? No, señor. Nada más, puro relleno. Es bien terminada. ¿Y la encargo con anterioridad o ya me la pueden? Este, si usted quiere una por la Navidad, se pide tres días antes o cuatro, se paga la mitad y ya cuando viene por la gente ya se le queda. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues 350 el kilo. Pues un kilo ha de alcanzar como para, pues como es uno medio tragón, ¿verdad? Ha de alcanzar como para cuatro o cinco personas. Vamos a ver en otro lugar si nos tienen otros preparados, pero, oiga usted, estos tacos de aquí, del local este, del Mercado 23, sí que se antojan, ¿eh? Y la ventaja es que en esta área de comida no hay, no hay mal olor. Lo que hay, le repito, pues es este descuido de la presidencia municipal, que como, pues no acostumbran andar por aquí, ¿verdad? Ellos, este, pues van a otras tiendas comerciales a adquirir los productos que se requieren en su hogar. Pues difícilmente se dan cuenta de cuál es la situación y sobre todo de la higiene que debe prevalecer en estos sitios. Hola, ¿cómo te va? Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas Dígese usted que brincamos un poco en estos momentos porque vamos a ir a una pausa. Pero vea usted lo que ha hecho la crisis económica con las clases creyentes, con las medianas, con las clases medias. ¿Se acuerda usted que la Virgen de Guadalupe lucía normalmente, o el santo de su devoción, algunas casas con el sagrado corazón de Jesús, lucía normalmente una veladora y claveles o gladiolas? Después se sustituyeron los claveles y gladiolas naturales por claveles, por gladiolas, tejidas artificiales, por rosas artificiales también. Después la veladora, pues se cambió por un foquito. De esos de las series de Navidad se hicieron ahí unas instalaciones, se le dejó el foquito prendido a la Virgen. Vienen los medidores de luz a hacer de las suyas, la compañía de luz a hacer de las suyas, nos aplican tarifas elevadísimas. Y si antes ya nada más por ratitos y a la hora de rezar se prendía el foquito, terminó por apagarse. Ahora en estas festividades decembrinas, pues ya nos encontramos con, ¿cree que usted? Con las flores de Nochebuena artificiales. Ya vamos empujando hacia todo aquello que nos va a permitir tener de cualquier manera una flor, colores, alegría dentro de nuestros hogares. Pero ya no de esa manera natural, lo cual ya no genera empleo, lo cual ya no hace productivo al campo, a la fruticultura, a la floricultura. Dicen algunos que se incrementan las exportaciones, pues solamente las de invernaderos, las otras ya son demasiado pobres. Y toda esta clase media que tenía estos consumos, los tuvo que eliminar de sus cuentas diarias de gastos. Vamos al corte y enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno, se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Tenemos, sí, todos los implementos. Tendríamos que preguntar más o menos como para cuándo calculan que van a tener los romeritos, ¿eh? Porque hasta ahora, pues no hemos encontrado romeritos, oiga usted. ¿Vas a tener romeritos? ¿Van a tener romeritos? No, 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 no. ¿No? ¿Ni van a traer? Sí, pero después unos cuantos años. ¿Sí? ¿Otros años han tenido romeritos? Sí, pero este año han tenido romeritos. Bueno, gracias. Bueno, pues, a lo mejor para, como las cerezas, ¿verdad? Para abrirlo para mayo. ¿Eh? Porque de otra manera no vemos cuándo. No, no se ve cuándo. Y bueno, también se tienen... Aquí algunos festejos. Seguramente que también en el mercado hubo quienes decidieron venir a hacer su comida de fin de año. Bueno, qué bueno, ¿no le parece a usted? Porque esta diversificación, este regresar a nuestros mercados, a las cosas que son tan, pero tan nuestras, que no me explico todavía en qué momento pudieron haberse olvidado. Esta es una de las cremerías con mayor venta, fíjese usted. Porque resulta que aquí sí tienen el queso Oaxaca, ¿eh? No el queso tipo Oaxaca, que es el que le venden en el supermercado. Aquí tienen un chorizo que es sensacional, pero muy, muy, muy bueno. Bueno, yo tengo un hermano al que le gusta mucho plasear. Entonces, él sí sabe en dónde le venden a usted la mejor crema y dónde le venden el mejor chorizo y en dónde están las natas frescas, etc. Y de ahí que pueda yo recomendarle esta cremería. Y bueno, ya entramos al área que yo le comento, que cómo va a ser posible aceptar que van a privatizar el rastro. Pero nosotros sabemos poco de rastros. Ustedes sí saben mucho del rastro, ¿verdad? Del rastro. Ah, mi amor, lo que pasa es que esto lo trae de fuera, la carne que manzamos. Ah, no es de los animales de acá. No. Ah, porque dicen que van a privatizar el rastro. Sí. Debería decir que está muy suave. Sí. Y entonces, ¿quién checa la calidad de la carne? Ah. Ah, es de rastro tip. Ah, de aquí no tenemos ese rastro. No. ¿Qué limpia está su panza? Bueno, la que vende. Sí. No, ya. Y para Año Nuevo, ¿qué es lo que más le compran? El puerco. El puerco, la pierna. La pierna. ¿Cuánto vale el kilo? Pues ahorita lo tenemos a novena, pero dependiendo del volumen, podemos bajar un poquito más. Y un kilo de pierna horneada, ¿como para cuánto alcanza? Ya, cuando ya está guisada. ¿Para cinco? Sí. Y un precio de $350, ¿es bueno? ¿Por qué? Ajá. Pues sí, lo increíble que yo, la verdad es que es todo muy caro. Puede ser que sí. Pues muchas gracias y mucho éxito. Bueno, pues fíjense ustedes que ya vamos a ir sabiendo de qué es. También su carne viene de ticimil. ¿Mandé? También su. ¿Sí? Es la misma, el mismo proveedor. Sí, reina. Bueno. Es el mismo proveedor. Ah, de tanto rancho, ¿verdad? Sí, mayormente, de su vez se lo trae. Sí, mayormente ya trae lo del centro y viene para atrás para que sea puzón. Muchas gracias. ¿Usted? Yo creo que todos, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Todos, todos. ¿Verdad? También su carne es de ticimil. Sí. ¿Sí? No, esta es de... ¿De dónde? De aquí, nada más, del rastro. Ahí lo matamos. Ah, sí, porque ahora dicen que ya van a privatizar el rastro. ¿A poco no? Todo es del rastro. Pero esta no le ponen sello, ¿tip? Sí, del rastro. Tiene el sello del rastro. Tiene el sello del rastro nada más. Se pone que hay. ¿En cuánto está el kilo de pierna? De pierna, con hueso o más. ¿El kilo, el kilo? Esta va el 90. 90. Sí, ya con huesito mariano. Puede ser 80. Mariano. ¿Depende de cuánto gordo tenga o qué? Depende de cuánto gordo tenga. O la quiere más limpia. Qué feo que lo gordo se cotice tan bajo. Lo gordo más rico. ¿Verdad? No. Gracias. Bueno, pues ya ve usted para que se dé una idea de cómo andan las cosas, de que si es rastro tib, de que si es el de aquí. Porque, bueno, mire usted, no puede evitar, sobre todo quienes hemos vivido en el centro del país, pues no puede evitar comprar pancita, y buscarla muy limpia. Porque al otro día con la Santa Cruda, o una de dos, como le recomendaba la semana pasada, o va a tener que comerse una ensalada de manzana, o va a tener que hacer una pancita de guajillo, pero picosa, sabrosa, así que, que se sude, para que de una vez se elimine todo lo, todo lo bebido, y lo sufrido, la noche, la noche anterior. Pues le repito que no, no deja de ser extremadamente interesante viajar por, por el mercado, llegar hasta, pues hasta la música en vivo, ¿eh? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Y desde cuándo tocan en este mercado? Tengo como cinco años la vida. No, no, total, la vida no son cinco años, tú ya tienes como 45 encima. ¿Y se cooperan los locatarios? Sí, los locatarios además, porque los locatarios son. ¿Son los buenos? Sí. Hay una asociación de locatarios, me imagino, ¿no? Me imagino que sí. ¿Y a través de ellos, o ellos los locatarios vienen solitos? No, a través de ellos. Tienen que pasar a... Ah, ustedes pasan con el sombrerito. Así es. Oiga, y este, ahora de fin de año y de Navidad y eso, ¿les hacen algún obsequio? ¿Les dan alguna verdura? ¿Una carne? Nada. ¿No? ¿Nada, nada? Nada. Ojalá. ¿Por qué? Ustedes no pasan y les preguntan, a ver, ¿quién anda herido? Este, para ver cuál le tocamos o... Lo que pasa, pues nosotros venimos aquí también, aquí a tocar, pues eso es una vitrina, aquí, que la más... Repartimos tarjetas y salen los trabajos. Ah, bien, y así ya salen para tocar en algunas fiestecitas particulares. Claro que sí. Pero aquí, mientras mire don Arturo, que es el encargado de la administración de la televisora, yo creo que les va a pedir una canción. Claro, no, 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 ya verá. Y este, y que se las pague, como si fueran ustedes de Santa Lucía. ¿Eh? Gracias. A ver. Vaya, encontramos, encontramos el camarón, el camarón seco, pero, pues enchilado nomás sirve para el caldo, ¿eh? no veo para, para cuál otra cosa puede servir. Aunque, se me está ocurriendo, que de botana, fíjense, que le puede llevar esto, y le pone pico de gallo, ¿eh? Y hace los triangulitos así, con pico de gallo, y van a quedar, extraordinarios. Y ¿sabe qué le puedo recomendar también de postre? ¿Se acuerda de las tortillinas tía rosa, de las de harina? Bueno, esas tortillinas, las sumergen aceite bien caliente, las sacan, las escurren, les ponen azúcar con canela, y van a comer, van a disfrutar los mejores buñuelos, que se ha usted comido en su vida. Eso sí se lo aseguro. Serán los mejores. Y, es este, yo creo que, para despedir este programa, Larry, nos va a hacer el favor, de guiar las cámaras, por todo, este, piso maltrecho, del mercado. Y, pues, de alguna manera, exhibiendo lo que realmente sucede, cuáles son las circunstancias reales, cuál es ese otro Cancún, que no se ve en la zona hotelera, que son unos cuantos kilómetros, y aquí ya no son unos cuantos kilómetros, ya es, una gran parte de la ciudad, está, está afectada, está dañada, porque no solamente son los baches, para los automovilistas, mire usted, es todo esto, en lo que, al parecer, las autoridades municipales, pues, no toman en cuenta. se inicia otro año, y si esto puede servirles para encaminar sus presupuestos, no a sus cuentas personales, a sus chequeras, a sus inversiones, sino para responder a la responsabilidad de una buena administración de los recursos públicos que tienen, pues, creo que habremos contribuido con un granito de arena. si las cosas siguen igual, creo que nosotros tenemos que cambiar, y en ese cambio, pues, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no lo están, porque le molesta que nos manifestemos, les molesta que se proteste, y por otra razón, no conocen, no conocen el verdadero Cancún, no conocen todas estas, todas estas zonas, todos estos lugares, a donde van a comprar quienes trabajan para ustedes, quienes están día a día esforzándose, porque su fortuna se incrementa. ¿Qué tal si, como dice Pancho Córdoba, volteamos los ojos a los empresarios solidarios, y le exigimos a la autoridad, emplee de manera muy correcta, cada centavo de nuestros recursos. Muchísimas gracias, que tenga usted un muy feliz 2018, si es que la contienda electoral se lo permite. Gracias. Donde tarde o temprano todos somos protagonistas.